En este vídeo vamos a estudiar el espacio de variables de articulación o espacio de variables cartesianas. En este espacio vamos a describir todo el robot. En este caso el robot, que no es más que una cadena cinemática abierta. Esta cadena cinemática abierta está constituida por n más 1 eslabones, partiendo del eslabón fijo que es la base, hasta llegar al último, que es el efector terminal. Por lo tanto, vamos a tener n eslabones móviles, que son los que se mueven respecto al sistema de referencia base. Para describir un sólido, ya hemos dicho anteriormente, de un sólido de un eslabón, necesitamos un número de parámetros mínimo, que son 6. En este caso, para describir el robot que tiene en eslabones móviles, tendremos 6 por n parámetros necesarios. Pero eso sí, supuestamente el robot tuviera los eslabones sin articulaciones, sin articulaciones, sin articulaciones, eslabones libres, totalmente. El hecho de tener articulaciones, lo que nos añaden al robot son restricciones. Las articulaciones, las articulaciones, añaden restricciones de movimiento, lo que en inglés se denomina constraints. En concreto, cada articulación, cada articulación usuí, si la articulación es simple, va a limitar, va a restringir el movimiento de un eslabón con respecto a su ayacente anterior, en 5 de los 6 parámetros o grados de libertad que tiene. Es decir, tendremos para cada articulación 5 restricciones de movimiento. Si la articulación es rotacional, lo que va a impedir es cualquier traslación del eslabón anterior respecto al anterior y solo va a permitir un giro. Los otros dos giros respecto a ejes principales los va a limitar o restringir. Si por contra la articulación es traslacional, va a impedir los tres giros y también va a impedir dos de los movimientos de traslación a lo largo de los dos ejes principales, dejando solo una traslación en torno a un eje principal. Por lo tanto, para el robot, para las n articulaciones, tendremos un conjunto o una suma de 5 por n restricciones. En total, si tenemos 6 por n parámetros que describen todos los eslabones móviles del robot, a los cuales tendremos una serie de restricciones que nos añaden las articulaciones, restando lo que tendremos es el total n, que va a ser la diferencia entre los 6 por n menos los 5 por n, que son las n articulaciones que tiene el robot. Esas n articulaciones, o esas n variables, se denomina variables de articulación. Variables de articulación, y en el espacio articular, también se suelen denominar coordenadas generalizadas del robot, ya es que describen el movimiento de toda esa cadena cinemática abierta, coordenadas generalizadas. Recordar que, matemáticamente, esas coordenadas generalizadas pueden venir descritas por un vector q, compuesto de n componentes, desde la primera q sub 1, articulación, hasta la última q sub n, donde, en el caso de tener una articulación rotacional, tendremos que a esa letra q sub i se le dará el valor, o se le expresará con la letra griega tita i. Mientras, si la articulación es traslacional, tendremos que a la letra q sub i se le dará el valor de su i. Bien, esto respecto a las coordenadas generalizadas, o coordenadas de articulación en el espacio articular. Desde el punto de vista de teoría de mecanismos, se puede llegar a la misma conclusión y se van utilizando la fórmula, la famosa fórmula de Glower Cookpacks. Glower son, en este caso, estos dos técnicos estudiaron los grados de libertad de los miembros, mecanismos del siglo pasado. En concreto, la fórmula permite calcular ese valor n a partir de la siguiente expresión, s por r menos 1 menos c, donde n es el número de grados de libertad de movimiento del mecanismo, s, es la dimensión del espacio, r, el número de cuerpos del mecanismo, rigid bodies, incluyendo el cuerpo fijo, la tierra, y c son las restricciones. En concreto, c es el sumatorio desde 1 hasta el p, donde p es el par cinemático, kinematic pair, par cinemático, o articulación, por lo tanto, c es la suma desde 1 hasta el número de articulaciones de cada una de las, de las restricciones de cada una de esas articulaciones. En particular, recordando conceptos de teoría de mecanismos, sabemos que cada articulación se puede mover en el espacio tridimensional 6, s es igual a 6, o en el plano s es igual a 3, tendremos que en este caso que ese movimiento no es más que la suma del número de grados de libertad que tiene esa articulación, es n su i, más el número de restricciones que tiene esa articulación, c su i, de tal forma que, despejando c su i, el número de restricciones que tiene esa articulación, va a ser la diferencia entre ese dimensión del espacio en el cual se mueve esa articulación, menos el número de restricciones de movimiento que tiene esa articulación. Recordar que, en este caso, s, vamos a ponerlo, s es lo que en el espacio de la tarea hemos denominado m sub 0, que es igual a 6 en el espacio tridimensional, y s es igual a 3 en el plano 2D. Por lo tanto, la fórmula que nos queda de Gluwer-Coupage, es s por r menos 1, menos la suma, desde igual a 1, hasta p, de s, menos n su i. desarrollando este segundo sumando, me quedará s por r menos 1, y este sumando, este sumatorio, va a ser igual sp, y menos con menos, va a ser más, más la suma, desde igual a 1, hasta p, de las restricciones de cada una de las articulaciones en eso i. Y nos queda la fórmula de Gluwer-Coupage, con la siguiente expresión, s, que multiplica a r, menos 1, menos p, o r, menos p, menos 1, al cual, añadiremos el sumando, sumatorio desde 1 hasta el número de articulaciones p, de las restricciones que tiene cada una de esas articulaciones. Bien. Esta fórmula, en concreto, para un robot, que tenga, que tenga 6 eslabones, el número r, va a ser 6 eslabones, más el, el eslabón fijo tierra 7, y si ese robot, tiene 6 eslabones, más 1, 7, va a tener 6 articulaciones, me quedará, 7, menos 6, menos 1, me quedaría 0, y aquí, me quedaría la suma, de las restricciones, que tiene cada una de las articulaciones, es decir, me quedaría que cada articulación tiene una única restricción de movimiento, perdón, cada una de las articulaciones tiene un grado de libertad n sui, no restricción, perdón, restricción es la c sui, grado de libertad o de movimiento es la n sui, por lo tanto, me quedará la suma, desde 1, hasta el número de articulaciones, que hemos dicho que es 6, por lo tanto, me quedarían 6 por 1, 6, 6 grados de libertad, esta fórmula, si la cogemos, si la aplicamos desde aquí, me queda que, para ese mismo robot, con 7 eslabones, 7 menos 1, 6, 6 por, en el espacio tridimensional, ese es igual a 6, 6 por 6, 36, y el número de restricciones, como hemos dicho antes, que tiene ese robot, va a ser, para cada articulación, vamos a tener 5 restricciones, 5 por 6 articulaciones, me quedarían 5 por 6, 30, 36 menos 30, me quedaría de nuevo 6, 6 va a ser el número de grados de libertad, o variables de articulación, coordenadas analizadas de dicho robot, eso es todo, gracias.